Nos vamos a comunicar con el encargo de marketing con Sebastián Viverti, uno lo conoce hace muchos años como Canca, así que nos vamos a saludar. Canca, ¿cómo andas? Pablo Llanoglio te saluda. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para todas las personas que nos están escuchando. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Todavía sigue cuando se puede? ¿Sigue mostrando su magia en el futbolístico? ¿Vos sabés que me corté el tendón de esquiles y me encontré una atroces de cadera? Y me revento, ahí juego un poquito con mis hijos, pero no, alejado del cancha, me confundí a jugar, pero no puedo. Bueno, Canca, contale a la gente, ¿cómo surgió la idea? Y después que fue repercusión a nivel mundial, redes sociales y ya hay algunos otros clubes, puede ser que lo quieran imitar a Belgrano. Exactamente, nos estamos enterando de a poco, ahora me llegan imágenes de la TV de Madrid, de España, en donde están mostrando la acción, así que salió bien. Bueno, esto nace, lógicamente, del trabajo en el equipo del Departamento de Comunicación de Belgrano, que siempre, todos los lunes nos juntamos y estamos en permanente contacto. Y ahora, lógicamente, por videollamada y empezamos a ver, che, ¿qué hacemos con esto? Y sí, alcanza con la jugada de los comedores, alcanza con los mensajes de redes sociales, alcanza... Hoy en día parece que no alcanza con nada, ¿no? Sí. Me pareció bastante fuerte y simbólico que en una causa como esta, en donde estamos, vamos a decir que para los jodidos, estamos todos jodidos, de igual manera, me parece que fue un grito de Belgrano, que hacia la sociedad en general, diciendo que este partido lo jugamos y lo agarramos entre todos, ¿no? Y qué mejor que el gigante prendiendo sus luces, como abriendo los ojos y el aliento de la cancha hacia afuera, ¿no? Como es invertir lo que se ve y lo que se siente siempre. Fue el gigante que te alentó a seguir juntos, a seguir metiéndole a la verdad, ¿no? Porque de esto salimos sí o sí todos juntos y nos pareció una idea simple, concreta, divertida, que no generaba ningún tipo de gastos y se vio bien. Y puntualmente, Pablo, también hay que decirle, esto no es de decir cualquier cosa, pero en especial también al socio de Belgrano, creo que nos sigue sorprendiendo con el pago de su cuota y con su compromiso para que este club siga viviendo y se compran todas las tareas que, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social y demás, tiene para hacer Belgrano, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero ahora, sí te escucho, te escucho. Esto, Pablo, también nos vino un poco por revancha de una acción que quisimos hacer para el cumpleaños. Ajá, claro. Y nos trabajaron el día anterior, por este tema de, obligatoriamente, pero era una acción muy linda, muy grande. Nos quedamos con las ganas de hacerlo, no pudimos, dijimos, bueno, ahora vamos, tenemos que hacer algo lindo. Bueno, y surgió esto y salió bien. La verdad que salió bien la gente en sus ventanas, en sus balcones, arriba del techo, cantando, otros cuadras, a través de un edificio, viendo cómo el cliente estaba aprendido. Fue una linda idea, fue una linda idea y creo que le hizo bien a la gente en general y más a la lucha de la gran, lógicamente. ¿Lo sorprendió la repercusión? Sí. En un momento, bueno, con Pablito Iván, Pablo Iván Rodríguez, que es de comunicación, empezamos a hablar y dijimos, ¿qué es que puede ser grande? Porque no, es muy raro que un estadio se despierte, prende sus luces y empiece a sonar solo, ¿no? Dijimos, che, mirá, me parece que va a andar bien, que va a estar bueno, pero no sabíamos. Dijimos, bueno, hasta acá no va, bueno, pasará, pero no están, está por todos lados y hay clubes que lo quieren hacer y está bueno. No, capaz que estamos creando algo más grande y que lógicamente sería bienvenido, más que si nace de Belgrano. Por supuesto, por supuesto. Y fue toda una sorpresa para el hincha que después se volcó a las redes con toda la pasión y con todas las ganas y con toda la emoción, ¿no? Y una locura, como siempre, Belgrano, Pablo, yo me conoce de chico y no, cada vez doy mala razón a mi viejo que decir que Belgrano te gana el partido, la gente Belgrano te hace todo y yo no dejo de sorprenderme desde que llegué al club y la gente, no lo puedo creer. Dijimos que lo estamos pasando mal, lo pasamos mal y que, cabrón, estamos bien, pero lo mal que lo pasamos, dije, no, esto no puede ser. No se puede creer el apodo. A ver, tu viejo, a quien yo quise mucho, un tipazo, un tipazo, siempre decía que a él... Sí, por supuesto, y las charlas intervinables de fútbol con vos, con Martín y con tu viejo. Ahí en el living, conmigo más abajo. Sí, señor. Me dijo un día, o lo dijo ahí en un asado, dice, ¿dónde te tocó jugar la cancha más difícil? Mira que tu viejo recorrió cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre decía que era el de Belgrano. Siempre, toda la vida. Que juegue en Belgrano, podés jugar en cualquier lado. Eso decía. Siempre, siempre decían, ¿verdad? Si vos juegues en Belgrano, en la cancha de Belgrano podés jugar en cualquier lado. Sí. Y siempre me dijo, su campaña de 77... ¿Qué campaña? Me dice, a mí me han ganado partidos los piratas, dice la gente. Claro, claro. Porque está, pero la gente te gana partidos, a ver, y eso es verdad. Y bueno, me parece que esta acción fue un signo fiel, ¿no? De lo que es Belgrano como club, como hinchado y como todo. Exactamente. Seba, muchísimas gracias. Que vengan mejores, más acciones, que seguramente lo van a hacer. Que se tenga que levantar cuando se deba levantar y que vuelan los entrenamientos cuando deban volver. Primero está la salud. Pero acciones como esta realmente reconfortan el alma. Es una caricia al alma y al hincha de Belgrano, como voy a decir, siempre está presente, ¿no? Así que ojalá que todo salga bien. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo grande y nos quedemos todos en casa. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta ahí, Sebastián Biverti. El canca Biverti. En cargo de marketing. Hablando de lo que pasó el sábado. Todo repercusión que tuvo a nivel mundial esta prendida de luces y estos cantos de linchadas con los parlantes que realmente estuvo muy, pero muy buena.